Estamos muy contentos de hoy poder inaugurar el Zoom, que es parte del edificio que lo viene a completar, un espacio que hacía falta, que era requerido por las docentes y por el personal no docente también. Así que hoy es un día de celebración porque la verdad es que estas obras implican un esfuerzo muy grande por parte de la comuna, así que cada obra que concluimos es un motivo para celebrar. Bueno, Jimena, tu presencia aquí por supuesto también acompañando y me imagino que también muy feliz porque ustedes hacen un nexo muy importante para que se pueda muchas veces conseguir esos aportes, gestionarlos, porque sabemos que las instituciones educativas necesitan sí o sí de ustedes, así que bueno, aquí viniste a ver una obra muy importante. Bueno, sí, la verdad, una gran alegría felicitar a Flor, felicitar obviamente a los expresidentes comunales también que están acompañando. La verdad que sabemos del compromiso de estas gestiones en San Carlos Sud con la educación y con la comunidad en general porque sabemos el esfuerzo que ponen trabajando día a día para que su comunidad crezca y sobre todo, bueno, apostando en la educación tan importante y más si hablamos de las infancias para tener, siempre digo, infancias felices, infancias libres, que es lo más importante y bueno, con Rubén tratando de acompañar desde nuestro lugar, desde el legislativo, pero también haciendo nexo con los gobiernos provinciales, así que más que felices y como siempre decimos, vamos a seguir trabajando porque el esfuerzo en conjunto da sus frutos. ¿Qué satisfacción para ustedes poder ver que las instituciones educativas crecen, crecen con el trabajo de la comunidad, de los directivos y de todos los colaboradores? Sí, la verdad que en un mes, como es este mes de las infancias, la alegría de poder compartir con Florencia aquí en San Carlos Sud, este momento, uno que viene de años viendo cómo ese sueño se fue transformando en realidad, nos genera una tremenda alegría y reconocer el esfuerzo, el trabajo, el compromiso de todos quienes integran la institución educativa pero fundamentalmente de toda la comunidad, porque este era un desafío, una demanda de la comunidad de San Carlos Sud, que se fue gestando, se fue plasmando, Florencia tiene la particularidad de ponerle mucho empuje, mucho empeño al trabajo junto a toda la comisión comunal y bueno, como siempre hablamos aquí con la diputada provincial también, que nos toca desde la legislatura trabajar, la idea es acompañar y mostrar que cuando nos unimos, cuando ponemos el esfuerzo todos en una misma dirección, esos esfuerzos dan sus frutos. Esta es la muestra cabal de cómo complementando nuestro trabajo, complementándolo con la comuna, complementándolo con los gobiernos provinciales, podemos llegar a los objetivos que nos plantean y que son una demanda en la comunidad. Y en educación siempre hay algo por hacer y la verdad que el desafío que tenemos es seguir construyendo desde nuestro lugar la posibilidad de que todos los chicos tengan un espacio donde educarse a la altura de las circunstancias. Cada vez es más necesario que nuestros chicos tengan esa posibilidad en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en toda la provincia. Así que bueno, disfrutándolo, compartiéndolo acá, la verdad que ha sido una alegría este momento con toda la familia, porque en los rostros de los padres, de las madres, de los abuelos que compartían este momento, junto a todo el equipo directivo, docentes, no docentes del jardín, se veía que hoy es un paso muy importante para esta institución. Florencia, sabemos que es una localidad que tiene mucho empuje, que demográficamente y económicamente está creciendo mucho, por eso también la necesidad de que crezcan las escuelas. Este año hubo sorteos al principio del año para una de las salitas, porque bueno, faltaría una sala más, entonces hace a la necesidad de que crezcan también las instituciones educativas. Como bien decías, este año la matrícula cuando era de 30, este año ya fue de 50, hubo sorteo para la salita de 3, entonces bueno, conociendo eso, se inició también un pedido puntual desde la escuela, pero también desde la comuna para la salita de 3, para un cargo más de salita de 3. Digamos en cuenta que el cargo de sala de 3 se consiguió antes de la pandemia, en el año 2019 se creó la sala de 3, pero ya habiendo pasado solo 3 años, esa matrícula, digamos, esa sala ya está colapsada, se integra con sala de 4, entonces realmente surge la necesidad de que haya otro cargo de sala de 3 para esta institución y lo estamos pidiendo. Desde la comuna, acompañando también al establecimiento educativo, que por su parte también hizo el pedido, por supuesto están en conocimiento las autoridades provinciales, Rubén, Jimena, siempre que se acercan por la localidad, le planteamos la necesidad de crear más cargos, porque realmente es una necesidad, es una demanda que tiene la población, porque el crecimiento es palpable, como así también siempre que tenemos la oportunidad, hablar de la escuela secundaria, que hemos hecho mención en el acto y lo hacemos cada vez que tenemos la oportunidad de seguir insistiendo en poder cumplir este sueño que tiene la localidad de la escuela secundaria, de que 150 alumnos que se trasladan a otra localidad tengan la posibilidad de estudiar en su pueblo, cerca de su casa, sin tener que estar trasladándose 8 kilómetros de ida, de vuelta, tener que incluso irse hasta la localidad de Hesler para poder estudiar y hacer su escuela secundaria, así que bueno, vamos a seguir peleando porque ese sueño se haga realidad. Gracias por ver el video.